¡Suscríbete al canal! Pues nada, comentaros que en Iriki Labs, el grupo Iriki Labs, he empezado a tener demasiadas ideas y aparte de escuchar toda la información súper interesante y pistas que nos daba INVEC en estas sesiones, se fueron maquinando inquietudes, ¿no? Sí. Entre ellas, Joaquín nos propuso una idea, ¿qué era? Era la de estudiar un poco los lodos que tenemos aquí en el río Urumea, que tienen un componente histórico fuerte porque antes existía una industria papelera en el calce del río, bastante grande, que poco a poco ha ido desapareciendo. Todavía queda una papelera potente, Nernani, a unos kilómetros. Y bueno, estos lodos aquí en la ciudad y a lo largo del río, por supuesto, exhalan malos olores. Me imagino que tienen más, tienen distintos estratos de metales pesados, seguramente en el cauce del río, en la base del río. Yo, hace unos años, trabajé un poquito a favor del río y nos reunimos con el responsable de aguas de Donostia, se llama Aguas de la Ñerbe, se llama, la sociedad pública que gestiona este tema. Y así un poquito de récord nos comentó que mejor no tocar el tema, mejor no tocar el tema porque si se movían mucho los lodos quizás pudiera haber posibles riesgos de salida al aire de material que mejor estaría depositado ahí en el fondo. Yo me acuerdo que me quedé con esa copla en la cabeza y desde entonces, bueno, lo he tenido un poquito ahí, en mente. Y bueno, pues cuando había el curso que se montaba aquí en Tabacalera, pues me pareció que era el momento oportuno igual de intentar hacer algo. Y luego, bueno, para que sepáis por qué el maravilloso Ministerio de Costa se mete en este asunto, es porque el Urumea es tanto un río como una ría. Es un río que además ocupa, o sea, viene de la comunidad de Navarra, ya sabéis, todos estos rollos administrativos, de las competencias y todas estas historias. Y por eso, al final, las decisiones últimas las toma Madrid. Y como el mar, cuando remonta en el río, pues más o menos, creo que abarca unos 7 o 8 kilómetros, es por eso porque la competencia pasa al Ministerio de Costa. Y bueno, pues en eso estamos. Y luego, pues ya sabéis que se organizó una pequeña relación con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, una sociedad muy prestigiosa. Y bueno, pues vamos a hacer este tallacito de catas y ya a ver si aprendemos algo y obtenemos algún dato interesante que, no sé, que nos ayudará igual a proteger mejor el río. Y luego, pues bueno, por supuesto, pues abriremos todo, la documentación y todo, pues a lo que nos traemos entre manos. Y en eso estamos. Cuando es el... Bueno, para quien vea el vídeo, porque hace falta escribir... Jueves 3 de mayo, miércoles 6 de junio, ¿no? Eso es, el jueves empezamos a las 4 por el tema de las mareas, que creo que comienza a las 2 y hemos adelantado lo máximo posible. Entonces, a las 4 haríamos seguramente directos a cerca. Al río. Al río, directos al río. Luego ya nos explicaría más cosas. Anne García Artola, que es la persona con la que nos puso en contacto, Aranzadi, para poder desarrollar este proyecto. Ella es doctora en geología y es especialista en costas y en foramínidos. No sé si lo digo bien, pero bueno. Vamos, que sabe mogollón. Y la idea es aprovechar que le tenemos ahí para saber cómo sacar las muestras y después las vamos a enviar a un laboratorio para que nos analicen esas muestras. Y en la segunda sesión lo que haríamos sería intentar entender qué es esa información que nos mandan del laboratorio, que quiere decir con cada cosa que ponga ahí, que no tenemos ni idea, y sacar una serie de conclusiones. Y que Jokin se quede a gusto. Y todos. No solo Jokin. Y todos nos quedamos a gusto. Hay más de una empresa por ahí que está temblando ahora. ¿Cómo? Bueno. Bueno. No es para tanto. Que hay más de una empresa que está temblando ahora. Que cuando empecemos a hacer catas y a tener análisis ya de lodos tóxicos, la cosa va a cambiar. Bueno, las empresas son como pulpos. Tienen muchas ramificaciones. Pero bueno, sí. Igual algún nervio podemos generar. Es muy guay, muy guay. Es muy guay, chicos. Yo tengo muchísimas ganas. Tengo muchísimas ganas. En estas jugadas creo que hay que ser discretito y humilde, sencillo y avanzar poco a poco. Milímetro a milímetro. Quienes estéis viendo... Quienes estéis viendo esto online... Díganse. Yo voy a decir que en esto lo podemos retrasar 10 días, una semana, hasta que pase el taller, por ejemplo. Entre otras cosas. ¿Qué es tú? Bien, para quienes estéis viendo esto en la clase Ben Delay, en el vídeo online, os ponemos el enlace para que os inscribáis si estáis en Donosti 3 y 6 de mayo. ¿De acuerdo? Que el enlace para inscribirse es en la web de Tabacalera e Iriki Labs. La inscripción es gratuita, por supuesto. Faltaba más decirlo. Bueno, por supuesto, porque Iriki Labs y Tabacalera se lo curran, no porque caiga así del cielo. Y precisamente hoy, ya que estamos empezando, ya que las investigaciones y ya que los desarrollos de las sesiones están llegando a una fase crítica respecto a la practicidad, estamos empezando ya a salir al terreno y a desarrollar las estrategias prácticas sobre el terreno. Queríamos incidir en una serie de... o sea, queríamos hacer una sesión especial que debíamos de haber hecho al principio, pero que no hicimos y que es un fallo nuestro y que viene mucho a relación a lo que nos estabais contando ahora Joaquín y Diana, de que en el momento en el que habéis escrito al organismo competente para pedir el permiso, ya han empezado las preguntas, ¿no? Para algo que debería ser natural y que en el fondo es... o sea, en el fondo son nuestros lodos, o sea, esos lodos son de las ciudadanas vascas y entiendo, por supuesto, que por una cuestión de orden haya que pedir ciertos permisos, pero el empezar a decir que no y el empezar a hacer preguntas, pues ya forma parte precisamente de esa estrategia del sistema, también de investigar por qué hay grupos ciudadanos que están investigando por su cuenta, ¿no? Que es uno de las cosas, uno de los conceptos que hemos ido desarrollando durante estas sesiones. Entonces... Sí, la verdad es que... Perdón, perdón, Diana. No, hemos sido muy transparentes con la gente de Costa. ¡Qué remedio, qué remedio! Sí, pero desde el principio les hemos dicho que es un proyecto vinculado a la ambiental y también a los foramínidos. Por ejemplo, porque la idea de ANE es que si tenemos tiempo también indagar en torno a los foramínidos, que son los esqueletos de microorganismos que están en los lodos. Porque también son relevantes a la hora de saber por qué han muerto, por qué no han muerto, si han muerto de forma natural o ha habido algo que los ha matado, etcétera, etcétera. Entonces, también ayudan a determinar causas ambientales. Y bueno, sí, nos están poniendo pegas, un poco, pues no sé, son consultas un poco, no sé, no se han metido, o sea, no sé, son como burocráticas. No es que nos digan este tema, no nos gusta, no sé, yo desde la ignorancia nos preguntan cosas como qué cantidad de lodos vais a coger, qué vais a mandar a Canadá, ¿no? Porque, o sea, dónde vais a analizar esos lodos, les hemos dicho dónde, qué vais a enviar, qué tamaño de muestra vais a enviar, cuántas personas van a hacer la extracción, en cuántos metros cuadrados, o sea, saben el lugar, o sea, cuestiones que, no sé si es que nos están dando vueltas a la madeja, no lo sé, o sea, mi compañero que está en comunicación con ellos, se ve optimista, mire, que él piensa que nos van a dar el permiso, pero sí que es curioso que las preguntas, ninguna tiene que ver, son muy técnicas, ninguna tiene que ver con el tema, que es un poco lo que nos preocupaba. O sea, que lo que nos preocupaba es que viendo, bueno, el histórico del lugar, ¿no?, lo que nos comentaba Jock y demás, que probablemente, o sea, saldría otro tipo de sensibilidades, ¿no? Pero las preguntas nunca han ido por el, o sea, bueno, ¿para qué lo dijimos desde el principio? Pues para investigar ambientalmente estos lodos. Si hacen preguntas técnicas y las respondéis, ellos ya saben que estáis preparadas para obtener esa información que quizás en un momento dado puede ser sensible, que al final también, me imagino que si yo fuese la persona que no quiere que se sepa o que se investigue qué es lo que hay ahí, pues es lo primero que me gustaría saber, ver si estáis capacitadas realmente para obtener las pruebas y que sirvan lo que hemos hablado un poco, que si en un momento dado imagínate que hay un nivel de contaminación tremendo, pues eso puede generar un problema, o sea, puede generar un problema serio para ellos. Entonces, yo creo que quizás va por ahí, el ver si estáis capacitadas para tomar esa información. Sí, es interesante porque el sitio es muy accesible. Es accesible, no está vinculado con cámara, que yo sepa. No, no. Es un sitio accesible. La técnica es relativamente sencilla. El coste de análisis es económico. Nos dijo Anne que eran unos 10 euros por muestra. Lo más caro es enviarlo a Canadá. O sea, que es muy viable. Y los materiales, pues, un tubo de PVC, o no, o algo así, algo que no se conoce. Es una investigación muy viable para cualquier persona. Entonces, si, o sea, yo creo que igual son conscientes de que si no nos dan el permiso, o sea, si no nos dieron el permiso, y siguiendo un poco lo que comentabas Arturo, desde que quizás evidentemente que somos una institución, pues no vamos a promoverlo, pero se ve que cualquier ciudadano con esa información podría hacerlo. Entonces, yo creo que lo lógico sería que colaboraran, ¿no? Si no es que es como una... Lo lógico sería, o sea... Mira, lo has dejado en el punto perfecto. Y es que ante la falta de colaboración de... Convertir en presentador... Ahí te vas, José. Ante la... ¿Te llegas, José? Sí. Vale, no estamos viendo tu pantalla todavía. No, no, todavía. Que ante la falta de colaboración o no colaboración del sistema... Ante la relación entre sistema e investigadoras ciudadanas... Y como os decía antes, algo que se nos ha olvidado... O sea, que no hemos hecho todavía, pero que es importante que hagamos... Es que tengáis en cuenta unas nociones... Que empecemos a tener en cuenta unas nociones básicas, básicas, muy básicas... En cuanto a la seguridad de la investigadora... Y en cuanto a las herramientas que utilizamos para nuestras investigaciones... En nuestro caso, como nuestra herramienta más poderosa es la comunicación... Y precisamente en la comunicación que estamos desarrollando en los Gaimec online... Juntando personas y creando este vínculo... Es una de las razones por las que al principio os intentamos incentivar... Para que os cambiéis esa tuta nota... En vez de utilizar cuentas de correo de empresas comerciales... Es una de las razones por las que hemos incentivado también el uso de Riot... Y como está bajando ese uso y queremos reincentivarlo... Pues queríamos desarrollar una sesión con nociones básicas de funcionamiento y de seguridad... Online y del funcionamiento básico de las comunicaciones en internet... Para que... Para hacer un poco como la charla... Un poquito como la charla del miedo, ¿no? De... Fijaos ahora, por ejemplo, el caso Cifuentes... Esta mañana que no... La dimisión no ha venido por el tema del máster... Ni por ningún tema de... De corrupción... De otros casos judiciales que sí que tiene abiertos... Sino que la dimisión ha venido detonada por una grabación de un vídeo... De una cámara de seguridad de hace casi 11 años, ¿no? En el que roba una crema... Que es una anécdota... Pero que más allá de los significados que tiene políticos... Hay alguien que ha guardado ese vídeo durante 10 años en una carpeta... Para luego poder utilizarlo en el caso de que surgiese la oportunidad, ¿no? Entonces, ahí os dejo con Sose para que continúe enlazando en cómo funciona internet... Cómo funcionan las comunicaciones... Cómo funciona toda la información que nosotras enviamos y que recibimos... Para que tengáis en cuenta que lo que hemos dicho desde el principio... Que tenemos que ser discretas en cuanto a los datos de las investigaciones... Y que tenemos que ser conscientes de que no es que nos estén vigilando... Porque nadie nos lo está vigilando... Pero sí que hay servidores que están almacenando automáticamente... Toda esa información... Y en el caso de que un día nuestros nombres aparezcan por X razones en X listas... Pues toda esa información que hemos transmitido y que hemos recibido está almacenada... Y en el caso de que haya algo que puedan utilizar en nuestra contra... Pues puede ser susceptible de ser utilizado... Correcto... Entonces... Va a ser sencillito, ¿vale? Y creo que esto es una cosa que si no lo hemos hecho antes también... Es porque quizá por dos motivos mejor hacerla suavecito... El primero que la implementación de las herramientas es mejor... Más eficiente y que la gente lo hace de manera más natural... Y el segundo que cada vez que hacemos la charla del miedo se nos cae el GoToMeeting... Y no hemos conseguido grabar una sola charla del miedo bien en cuatro años... Arturo, tú eres testigo... Esto es cierto, ¿eh? Se nos ha caído... De los becarios, ¿no? Y becarios que tenemos... De la NSA... Entonces... Muy sencillo... Habéis ya a día de hoy... Claro, la charla del miedo de hace cuatro años no era la misma que la de ahora... Por motivos evidentes y porque también la cuestión de la vigilancia... O de cómo se maneja un poco todas las comunicaciones digitales... O ya ni siquiera las comunicaciones digitales... Cómo se maneja nuestro otro yo digital, digamos... Ya vamos a empezar a hablar en otros términos... Pues bueno, está como más en los medios de comunicación... Ha habido muchos escándalos... Se ha sabido muchas cosas con las revelaciones de Edward Snowden... Que si la NSA lo está vigilando todo... Que todo lo que decía Arturo... Que todo lo están guardando, almacenando en servidores... Y entonces, bueno... Vamos a ir un poco a lo útil, digamos... Yo cuando la primera vez que vi este mapa que tenéis en pantalla... Creo que podéis ver también los enlaces, ¿no? Que va a ir todo con... De hecho son cuatro imágenes y dos cosas más... Pero yo la primera vez que vi este mapa... Me quedé alucinado... No era consciente de que en realidad todas las comunicaciones... O sea, el grueso de las comunicaciones mundiales... Es a través de cables... Es a través de cables... No, es a través de satélites, quiero decir con esto, ¿de acuerdo? Los satélites están ahí... Y mucho flujo también va por satélites... Pero fundamentalmente las comunicaciones de internet... Y todo lo que vaya por internet... Las digitales... De uso civil, ¿de acuerdo? Van por cables... Súper interesante la página... Pero bueno, como veis... Podéis pinchar en cada uno de los nodos... Y dar la información del nodo... A ver si... Voy a tratar de no jugar mucho... Porque ya sé, es mi computadora... Siempre hace cosas raras, ¿no? Dar la información de los nodos... En fin... Hay una cosa muy significativa... Y es que fundamentalmente... Todos los cables pasan... Y los nodos gordos de cableado... Están en Estados Unidos... Y en Europa fundamentalmente... Pero básicamente en Estados Unidos... En Brasil también un montón... Pero bueno, quiero decir con esto... Que lo que muchas veces se considera como algo etéreo... Que es lo digital, ¿de acuerdo? Porque no es tangible... Es algo que realmente... Viaja por unos caminos que son cables... ¿De acuerdo? Son muy tangibles... Son cables subacuáticos... Transoceánicos... O sea, imaginaros, ¿no? Estos cables que vienen por aquí por el Pacífico... O los que unen Europa con Estados Unidos... Son miles de kilómetros de cables submarinos... ¿De acuerdo? Entonces... Claro, lo siguiente es pensar... Claro, si son físicas... Esas infraestructuras... Esas infraestructuras son... Son susceptibles de ser... Pues interceptadas... Todo lo que va por estos sitios... En estos grandes nodos en el gringo... Se ha descubierto que AT&T... Varias compañías grandes de... Pues la telefónica... La telefónica gringa... Tenía unos aparatitos... En sus nodos... En varios de sus centrales de comunicaciones... Por las que pasa todos estos flujos de datos... En las que... Había instalado... Para que nos hagamos... Una idea... Como un prisma... Un... Un... Un objeto que dividía un haz de luz... Porque esto todo son cables de fibra óptica... Que es algo que no he dicho, ¿vale? No son cables... Son cables de fibra óptica... Cables gordos de fibra óptica... Gordos de fibra óptica... Un prisma lo que hace es dividir una señal lumínica... Dividirla... Duplicarla... ¿De acuerdo? Y lo que se descubrió es que estas comunidades... Este flujo de información a través de señales luminosas... Iba por un lado a su destinatario legítimo... Y por el otro lado iba a unos centros de recogida de datos... De la Agencia Norteamericana de Seguridad Nacional... ¿Vale? El NSA... Es sabido... ¿Vale? Que no solo... Que no solo... Vale... Bien... Antes de decir lo que se ha habido... Digo... Hay... Ha habido un gran debate sobre qué es lo que se estaba recopilando... ¿De acuerdo? En estos centros de información... Y cuando digo la NSA... Podemos decir... El CNI con su estilo... Nació para matar probablemente... La Agencia de Inteligencia Británica... Es decir... Todos los estados... A su nivel tecnológico económico... Practican este tipo de interceptaciones de comunicaciones... ¿Vale? Por cuestiones de seguridad nacional... Ya sabéis... O control... Según dicen otras personas... ¿No? Pero bueno... Básicamente... El debate estaba... Y... En que si... Lo que se estaba recopilando era... Toda la información... Es decir... Cuando alguien manda un correo con un vídeo... Pues todo... El... ¿Quién le envía a quién? ¿A qué hora? ¿Cuál es el objeto del... 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 Del correo... Desde qué servidor... Eso serían todo metadatos... Datos... Que hablan de esos datos que tú estás enviando... Que son un vídeo... ¿De acuerdo? Que son algo súper importante... Y ahora veremos rápidamente por qué... O si lo que se estaba interceptando era también... El contenido de esas comunicaciones... ¿Vale? Que si eran solo metadatos... O contenido... Metadatos o contenido... Se sabe por... Uy... Le toqué ahí donde no debía... Se sabe que... Que al menos los... Los norteamericanos están construyendo unas enormes naves... Pero no enormes naves... Unos complejos gigantes de naves... Que al... En los que dentro lo que hay son servidores... Y... Pues eso... Por entrevistas con... Con whistleblowers... Nunca sé cómo decir esto en castellano... Las personas que desde dentro de la administración dan la alarma... A veces... A través de la vía... De la cadena de comando... A veces... Mandando la información a la prensa... ¿De acuerdo? Sobre lo que se está haciendo mal... Dentro del... Del gobierno... De las instituciones... ¿Vale? Pues uno de los jefes de la NSA... De los tres personas con más poder... Afirma... Que dado el tamaño de las infraestructuras... Que se están creando para almacenar los datos... Ahí no se están almacenando... Los metadatos... Que es lo que se dijo en un principio... Lo que decía Obama... Respecto a las... A la vigilancia interna... Decía... Solo se están almacenando los metadatos... ¿Quién le escribe a quién? ¿A qué hora? ¿Vale? Para que nos entendamos... Sino que dado el tamaño... Lo que se está almacenando es también contenido... ¿De acuerdo? Esto... En línea de lo que hablaba Arturo con las cifuentes... Lo que pinta es un panorama en el que... Toda la comunicación está siendo almacenada... Quién le escribió a quién... Y además... El qué le mandó... O la cosa que le mandó... Se están almacenando... Y que... En un futuro se pueden utilizar... Para crear unas historias... ¿Vale? Bien... Esto por un lado... Es decir... Toda la información... Este es uno de los actores principales... Y por el que salta toda la cosa... De la privacidad... Del anonimato... De Snowden... De las comunicaciones... Interceptadas por los estados... ¿Vale? Y es uno de los actores que hay en todo el juego... ¿Vale? El estado... El estado trata de tener un control... Sobre las comunicaciones... ¿Vale? Debería... Por... Por sus propias normas... No hacer ciertas cosas... ¿Vale? Para permitir el libre pensamiento... Ahora veremos una imagen... Con una frase que es... Que es nítida... ¿No? Y por el otro lado... Están las empresas... ¿De acuerdo? Bueno... Serían tres... Serían el estado de las empresas... Y nosotras... ¿De acuerdo? Esto lo incorporo ahora... Sobre la marcha... ¿No? Porque al final... Bien... Ahora veremos qué es lo que pasa con nosotras... En relación a las empresas... ¿No? Decía Arturo... Hablaba antes de Gmail... De Facebook... Empresas... Pongo aquí una imagen que sale... Un montón de esas empresas... ¿No? Servicios que utilizamos... Consideramos gratuitos... Esto probablemente... Más de uno lo haya escuchado ya... Pero... Lo repito ahora... ¿Vale? Blogger... Bueno... El loguito naranja... De... Con las rayitas... ¿Veis mi puntero? Perdón... Pregunta... ¿Mi puntero? No... ¿Mi ratón? ¿Lo veis? No... Vale... Bueno... Este de naranjita que hay en todas las webs... De RSS... Que es un punto y dos rayas... El logo más grande naranja que hay... Arriba a la izquierda... Eso es Real Simple Syndication... Eso no es una empresa... Eso es el logo de un sistema de sindicación de información... De un... No sé si es exactamente un software... La verdad... Pero bueno... El resto sí que son empresas... Facebook... LinkedIn es Microsoft... Si no me equivoco... Flickr es Google... También si no me equivoco... Twitter... Vimeo... YouTube... Todos los servicios... Prácticamente... Casi todos los servicios digitales que utilizamos hoy en día... O que utiliza un 80 o un 90% de la población... Son... No son servicios gratuitos... Son servicios por los que no hace falta pagar una cantidad de dinero... ¿Bien? Es decir... Tú puedes ir a Gmail... Hacerte una cuenta de correo... En la que no tienes que pagar ninguna cantidad... Y a la vez tienes una cuenta en YouTube... En todos sus servicios... Te cuenta... Te creas esa cuenta... Y ya tienes una cuenta en un montón de otros servicios... Nosotros convivimos con Befaco... Que tienen una producción de sintetizadores modulares espectacular... Befaco.org... Aprovecho para hacer publicidad a los compañeros... Y empezarán a entrar sonidos agudos y graves... Bien... Todas estas empresas ofrecen una serie de servicios... Como el correo... La mensajería... Mensajería instantánea... Whatsapp... El servicio de correo electrónico... Almacenado de vídeo... Almacenado de fotografías... Google... Buscador de palabras... Motor de búsqueda... Google... Facebook... Da... Todo eso que da... Son empresas... ¿De acuerdo? Ofrecen unos servicios que no hay que pagar con dinero... Para... Hacer unos perfiles de consulta... Consumidor... ¿De acuerdo? Así... Clarito... Todo lo demás... Es... Es... Palabrerío... Es decir... Google... No tiene otra intención... Que... Hacer perfiles de usuario... Para después... Vender publicidad... Para que vengan las grandes empresas... Le paguen... Y hacer publicidad dirigida... ¿De acuerdo? Este es el sistema... Por el que funcionan todas estas empresas que tenéis aquí en pantalla... Y... Por desgracia... Nos... Claro... Como lo que ofrecen es... De un nivel de potencia... Tal... Solo... Quedémonos con Google... ¿No? Con el gran monstruo... Es que el gran monstruo... Lo sé... Yo ahora, por ejemplo, he empezado a trabajar por cuenta ajena... Y después de varios años que ya me había quitado el Gmail... Tengo una cuenta para el trabajo... En Gmail... Y claro... No es solo la cuenta de correo electrónico... O sea... La tengo precisamente porque tiene un drive... Compartido con el resto de las compañeras... Subimos los vídeos... Bueno, en fin... Como todo muy integrado... El drive... El docs... El leder... Las hojas de cálculo... Es súper potente... Y es lógico y normal que la gente lo utilice... ¿De acuerdo? Más si no tiene... Si no tiene una especial preocupación por las libertades... O por si tiene o no que ocultar cosas... O por si la historia puede dar muchas vueltas... ¿No? Gente que le da absolutamente igual... Si hace 10 días una cosa era permitida... Y mañana es ilegal... Pero como ella no la hace... ¿De acuerdo? Aunque sea una animalada... Ilegalizar ciertas conductas... ¿No? Esto ha pasado con las cuestiones de la homosexualidad... Pasa hoy en el planeta... Pero por no irnos fuera del planeta... Pero cuestiones que aquí no eran ilegales... Eran ilegales... Dejaron de ser lo de la noche a la mañana... ¿De acuerdo? Se cambió la ley... Y lo que antes te llevaba 15 años a prisión... Pues de repente... No... ¿De acuerdo? Ese proceso... Que aquí ha pasado... En España ha pasado... ¿De acuerdo? Había unas conductas que eran ilegales... Y de repente... De la noche a la mañana... Son ilegales... Y todo el mundo los puede hacer... Con la ley mordaza... Nuevamente... Ciertas conductas han vuelto a ilegalizarse... Con unas penas X... Y la cosa puede ir a más... Y la verdad... Visto lo visto... Hoy... Visto el entorno europeo... Pues... No hay muchos indicios de que la cosa va a ir a menos... ¿Vale? Que vaya a haber mayor libertad de pensamiento y acción... ¿De acuerdo? Bien... Dicho esto... Estas empresas... No podrían hacer nada si nosotros las utilizamos... Si no las utilizásemos... ¡Pum! Se cierra ahí... Hay servicios... Que podemos utilizar alternativos... Por eso nosotros os hemos invitado... Que os hagáis una cuenta en Tutanota... Que es un proveedor de correo electrónico... Privacy... Consciente con la privacidad de sus usuarias... Que no tiene acceso a nuestros cajetines de correo... Porque esa es una cosa... Que no todo el mundo sabe... Google... A través de su... De su servicio de correo electrónico... Gmail... Lo que hace es... ¿Cómo hace este... ¿Cómo hace este perfil de usuario? Porque esto que he dicho de... Hacen perfiles de usuario... ¿Cómo se hace? Pues esto se hace leyendo en nuestras comunicaciones... Evidentemente no lo hace una persona... Lo hace una máquina... Pero... Cada vez que nosotros... Tecleamos algo... En nuestro cajetín de Gmail... O cada vez que alguien nos envía algo... Gmail hace un escaneo... Hay una máquina... Que lo que hace es escanear... Analizar las palabras que se utilizan... Las palabras más recurrentes... Las indexas... Va haciendo... Un análisis de tus comunicaciones... De las tuyas... Y de las de la gente que te envía los correos... ¿De acuerdo? No solo analiza... Es decir... Hace también un perfil asociado al correo de alguien que no tiene Gmail... Pero que te escribe... Gmail evidentemente esa información también la recaba... Y tiene junto a tu index... Toda esa otra gente que te ha escrito... Y va haciendo sus perfiles... Y si luego coincide que por otro de los servicios... Esa persona que te escribía desde un correo en Rideshub... También tiene algo de Gmail... Y ellos consiguen linkarlo... ¡Tac! Ya tienen todo cerrado... ¿De acuerdo? Entonces ya... Perfiles, perfiles, perfiles... Y venta, venta, venta... Vale... No sé qué os parece... Que Gmail... Que Google lea todos vuestros correos... Porque a lo mejor os da igual... También es cierto... Gmail, Facebook y todas las demás... ¿De acuerdo? Vale... Es decir... Ellos hacen una inspección activa de esas comunicaciones... Nosotros... Estos son los servicios más gruesos que utilizamos... ¿Vale? Pero el... Digamos que nosotros tenemos una serie de identificadores digitales... Que son estos... ¿Vale? Son nuestra cuenta de correo... O nuestras cuentas de correo... Nuestros perfiles en redes sociales... Nuestro número de teléfono... El email... Que es el número de serie de nuestro teléfono... Esto también es un indicador nuestro... Mientras tenemos ese teléfono... Ese número... Está ligado a nosotros... Y rápidamente... A través de cuatro movimientos claves... Como el teléfono... Queda registrado por ahí... ¿No? La tarjeta de crédito... Hay un montón de identificadores digitales... Que componen nuestra... Nuestra... Nuestra personalidad digital... ¿De acuerdo? Y que... Nosotros sabemos... Quién somos... Pero quien vea... Imaginaos que de repente todo esto... Las 14 gigas que tenemos en... En nuestro cuenta de correo electrónico en Gmail... De hace 8 años... Que además ha habido un proceso por el que... Gmail en concreto... Cada vez tiene más espacio... Cada vez es mejor el motor de búsqueda interno que tiene... Y por lo tanto no borramos... Y si borráis... Pues como decía el John... Un colega hace un par de días... Me dice... Yo soy uno de esos que borro todo... Que borro... Que no quiero que estén almacenadas... Hay cosas que yo no quiero que estén... Entonces... Lo que me quedo... Sé lo que es... Igual... Es rara... Yo la verdad que los últimos 2 años que he estado usando Gmail... No creé carpetas... Ni guardé... Ni almacené... Ni borré... Borras 4 cosas ahí de spam... Pero bueno... Pues borra el spam... Pero no borras comunicaciones... Que tendrías que borrar porque son tonterías... Pero bueno... A donde voy es que son... Casi 10 años ya... De almacén... Digital... De almacén... Que si... Que desde luego Google lo sabe... Y ha ido haciendo nuestro índex... Pero si alguien entrase a nuestro correo en Gmail... Al mío... Yo lo tengo abierto todavía... Tendría... Y acabo con esto... Y entras... Es un timeline de todos nuestros aspectos vitales... Es un timeline afectivo... Es un timeline político... Económico... O sea... Si alguien entra a una cuenta de correo... De esas de petadita de 10 gigas... Y empiezas a mirar... Pues sacar de ahí... Y desde luego empiezas a mirar... Automatizadamente... Es decir... A eso te descargas... Todos los correos... Les aplicas unos algoritmos de búsqueda... Y de catalogación... Y obtienes un montón de información... Súper valiosa... Diana... No se me ocurrió... Para no limpiar... Estos almacenes que tenemos... No tengo tiempo para analizar las cosas... O sea... Ya tienes tanto que no sabes ni lo que tienes... O sea... Yo soy de los que tengo... Atropel... Entonces... No sé... Igual hay que hacer... Hay un concepto aquí... Que se llama Barneteki... Que son como... Seminarios, ¿no? O sea... De... En torno a un tema... Hay que hacer un... Barneteki... Un seminario de... De limpieza de rastro digital... O sea... Dedicarte... Yo que sé... En fin de semana... Vas... Limpias tu ordenador... Limpias todo lo que tenga que ver con... O sea... Es darte... O sea... A veces hace falta como... Un tiempo... Que no nos damos... O sea... Porque no existe esa cultura de la gestión... ¿No? De todo... De todo esto... Es algo que hay que... Integrar... Que no integramos... Pero que parece como... Interesante, ¿no? A nivel... A nivel de seguridad da igual... Porque... Da igual que tú lo borres o no... O sea... O sea... O que yo te haya escrito hace un año... Y lo hayas guardado... Da igual a que yo te escriba y lo borres... Porque una vez yo te escriba... Eso ya está... O sea... Eso está guardado en el servidor de... De Google... No sé cuándo... No sé cada cuánto tiempo irán borrando información... Y qué información irán borrando ellos o no... De su servidor de transcripciones... Pero me imagino que... O sea... Que realmente... O sea... Ese ejercicio es interesante lo que estás diciendo, Diana... Porque... Porque es interesante para... Para cambiar los modelos de conducta... Hacia el futuro... ¿Sabes? Una vez... Una vez haces la limpieza... Que yo... Cuando conocí a Sose... Él fue el que... El que me enseñó todas estas cosas... Y a raíz de eso... Pues le he hecho varias veces... Varios esfuerzos... Pero la primera vez que la hice... Yo hasta ese momento... Le escuchaba así las historias... Y me son... Bueno... O sea... Me lo creía, ¿no? No me sonaba cuento chino... Pero no le daba mucha importancia... ¿No? No por pensar que nadie me va a vigilar a mí... Sino por pensar como... Bueno... Ya... O sea... Si me quisiesen pillar por lo que sea... Es que tampoco puedes hacer nada... Pero cuando hice la limpieza... Sí que me conciencié... Y cambié respecto a cómo empezar a comportarme... Hacia el futuro... Y eso sí que es súper interesante... ¡Más tantos cremas! ¡Te cogieron! Es súper interesante... Ahora me acordaba justo... Arturito... Acuérdate tú... Es cierto... Yo recuerdo en ese proceso así... De ir eliminando... Y... Y se cerró cuentas... Y la hostia... Y se quedó medio incomunicado del mundo... Más... Pero acuérdate cuando me dijiste... En un momento que me estudié... Me dijo... Estoy borrando fotos... Encontraste un almacén de fotos que Google estaba haciendo... Ahí había como unas sugerencias... Que el propio Gmail... Google... El propio Gmail... Había guardado... Es decir... De fotos... Y intento hablar mejor... Porque me estoy hablando medio trabado... Tenía... Me enseñó... Me mandó el enlace... Mira lo que tengo aquí... Mira... E imagínate... Que quien lo está viendo no eres tú... Que me conoces... ¿No? ¿Te acuerdas? Y había... Entonces era una parrilla enorme... Así sin fin de fotos... Que debido a la frecuencia de las comunicaciones con la persona... O... A que la foto había ido y vuelto... O... Una serie de cosas... Estaba guardada ahí... Estaba guardada... Google la tenía ahí... Él la tenía en su cuenta... ¿Vale? Pero claro... Estaba ordenada por orden cronológico... Eran todas las imágenes que me habían... Que había enviado... Y me habían enviado a los mails... Hay un archivo de Google... Igual que archiva las palabras... Archiva los documentos adjuntos... Y yo había estado currando en México... De forense... O sea... Eran todo fotos de asesinatos... Fotos de narcotraficantes... Era como... Increíble... Un archivo de... O sea... Un archivo que cualquier analista así que entre y diga... Este tío... ¿Quién cojones es? Como... Sumado a fotografías de manifestaciones en el 15M... Sumado a un montón de cosas... Claro... Visto así desde fuera... Yo cuando lo vi... Para mí fue alucinante... Porque claro... Visto desde fuera... Este chaval podía ser un psicópata... No sé en qué lado... Arturo... Entonces bueno... Se va almacenando... Y lo hacemos voluntariamente además... Entonces es simplemente tenerlo en cuenta... Yo hace dos años me quité el Gmail... Puse un correo automático de respuesta... Cuando alguien me escribía ahí le decía... Automáticamente... Ya no estoy usando esta cuenta... Estoy usando esta otra en tutánea... Me costó un ratito... Cierto... Me costó un rato... Hubo gente que me siguió escribiendo allí... Y estuve meses en los que seguía mirándola... Pero ya no la... O sea... Hace ya yo creo que más de un año que no entro a ver si alguien más quito allí... Porque ya fue tanto tiempo... Si tienes la cuenta básica... ¿Tienes la básica o tienes la de pago? ¿Qué tienes? Porque en qué... La nota cuesta un euro al año la cuenta... Un euro al mes... Perdón... Son 12 euros al año... Perdón... Eso quería decir... Es una gira... Comparado con los 14 de lo otro... Es un montón... Pero yo llevo tres años con esta cuenta... Y no se me ha llenado... Es decir... De vez en cuando... Hago así un poquito de eliminación de hemorragia... Como le digo yo... Y ya está... Al final tener una gira es más que suficiente... Si te mandan adjunto... Si te descargas el adjunto... Y evidentemente eso sí que hay que borrarlo rapidito... Porque ocupa... Pero... Es cambiar un poco los hábitos... El hábito es... Por un lado... Tenerlo todo gratis... De que no tengas que pagarlo... Lo que nos han metido... Porque esto es una cosa que es contextual... O sea... Esto no es... Yo aquí no estoy diciendo... Y que nadie se sienta señalado... Ni se está haciendo ningún tipo de juicio... Es decir... Esto es el contexto global... Hacia esto... Entonces todas estas empresas funcionan de esta manera... Bien... Lo de antes de la infraestructura física... Sumado a que todas estas empresas... Tienen toda esta información... Y que se ha demostrado... Por documentación hecha pública... Que actúan en comandilla... Plantea un problema importante de... De pensamiento... De la frase que os decía antes... Es esta de aquí... Nosotros teníamos un proyecto que es la OSA... O Oficina de Servicios Estratégicos para Activistas... También un poco descontinuado... O en... Entonces... Esto... ¿No? Hay... O sea... La pregunta... Esto se resume en... Bueno... Es que no es pregunta... Porque esto está bastante probado a nivel sociológico... Humano... Científico... ¿No? Cuando alguien sabe que le están escuchando... No habla con total libertad... Cuando alguien sabe que le están escuchando... Y que además... Le puede caer... X o Z mal... Sea un guantazo... Sea 20 años de prisión... Menos... ¿De acuerdo? Esto es contemporáneo en muchos sitios... Está pasando en España... En los que yo personalmente... Admito... Que me he planteado... Y he dicho... En retuits de cosas... O en ir a decir una cosa... A ver si me van a dar de titilitero... O sea... No hay que irse a... A dictaduras... A kilómetros... O sea... Aquí pasa esto... A mí me ha pasado con una cosa así... O sea... De decir... Uy... A esta gente por decir esto... Le ha pasado esto de acá... ¿No? Lo mismo en chats... He de reconocer... Pues incluso en chats... Cifrados... Telegram... Grupo... Conversación cifrada... Súper segura... Pues yo me lo pienso... La verdad... ¿No? Porque creo que... Bueno... Pues por todo esto que os he estado contando... ¿No? Que no lo digo yo... Yo he cogido... Cosas... Y vengo aquí a resumir esto... A vosotros... Simplemente... ¿No? Bien... Eh... Os los pongo aquí... Mirad... Lo de... Por un lado está todo lo que hacemos nosotros a la hora de dar nuestros datos gratuitamente a empresas... Y por el otro lado está que la infraestructura, como os decía, está hecha para que esto sea así... ¿No? Esta página, tracography.org... Básicamente lo que te dice es... Cuando lees... Quien te lee... Cuando lees periódico... Periódicos online... Cuando lees news... Dices... Encuentra que... Yo creo que debe tener hasta castellano... Esta es una página que si yo no me equivoco es... Está hecha por la Electronic Frontier Foundation... Que es una fundación norteamericana que trabaja en la cuestión de los derechos digitales... En la autoridad de la red... Que no haya vigilancia... En fin... Han creado esta herramienta por la que podéis probarla vosotros ahí... Yo voy a hacer una sola prueba... I can't do this alone... Básicamente lo que hace es decirte... Vale... Elegimos un país... Y ya sabéis que a mí me gustan mucho... Los fanzines... Venga... Entonces aquí lo que se abre... Clicas en España o clicas en cualquier país... Y te abre un cuadro de diálogo con... Periódicos... Aquí en esta casa... Cuando el show se tiene el poder... No vamos a ir a estos periódicos de verdad... Como... Como el diario... O la marea... Vamos a ir a ver fanzines... Pero bueno... Básicamente... No lo estoy encontrando... No lo estoy encontrando... Vosotros sabéis de quién hablo... Aquí... Caray... El país... Vale... Cuando vais a visitar el país... Bien... Se abre... Pum... Se abre de lado... Y dice... Dice... Aquí en el lateral... Oh... Creo que tengo que cerrar esto de aquí... Select... Select... Media... ¿No? Es que aquí de lado... Hay parte del mapa... Ahí estamos... Ahí estamos... Vale... 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 Muy bien... Entonces... Al pinchar en el país... Dice arriba... Media sources... Y... Unintended connections... ¿De acuerdo? Info... A ver... Ay... Perdonad... Es que no... No... Comprens... Aquí... Lo que te da es... Bueno... Ya para empezar... Lo que dice arriba... Ya es interesante... 29 conexiones no voluntarias... Vale... Unintended connections... Tú cuando entras al país... Entras al país... Tan tranquila... Y... Y en realidad... Cada vez que entras a una web... Tenéis todas esas publicidades muy obvias... En las que hay un logo de una empresa que ofrece un producto... Vale... O... De Amazon... O... Eh... Bueno... Compañías que quieren vender... Que son publicidad... Que reconocemos como publicidad... Esas publicidades se hacen traqueo... Evidentemente... Ahí está habiendo una recopilación de información... Desde que IP se está conectando a esta persona... Qué browser tiene... Qué resolución de pantalla tiene... Cuál es el número de serie de su tarjeta de red... La wifi que se conecta con el router... Eh... Pero a la vez... Hay un montón de herramientas... O sea... De... Sí... De herramientitas que están en la web... Del país... Que... Lo que hacen es traquear también... Para que me entendáis... El botón de me gusta... Que hay en cualquier página web... Cuando tú cargas... ¡Tac! El botón de me gusta... Manda una información a Facebook... De que esta conexión se ha realizado... En tal botón... Que está en tal página... Si vais a la OSA... Lo vuelvo a poner... Pon tú el enlace ahí a Twitter... Si me haces el favor... Y yo sigo explicándolo... Pero... OSA... Doble S. Noblogs.org Y entráis en cualquiera de los posts... Veréis que en la parte baja... Hay un botón de Twitter... Y un botón de Facebook... Y al lado tiene una palanquita... Esto es... Un modo de seguridad... La página se carga... Pero no hay un traqueo... Por parte de Twitter y de Facebook... Para que se active el botón... Y haya un traqueo... Hay que activar la palanquita... Que hay en la derecha... Me parece que si activas la palanquita... Y hay un aviso... Que te dice... Si activas esta palanquita... Vas a ser traqueada por Twitter... O por Facebook... ¿De acuerdo? Y va a haber una información... Que se va a mandar hacia allí... Vale... Esto lo miráis también... El trackógrafo y vosotros... Para que veáis cómo es... Es alucinante... Si entráis en ABC... Creo que ABC tiene 50 y tantas conexiones... No... Unintended... Y eso es todo un traqueo que hay... Yendo a leer periódicos... ¿Vale? El traqueo no lo hacen ellos... Pero lo hacen un montón de empresas... ¿Vale? Aparte del Google Analytics... Que tienen para ellos saber... Qué tráfico tienen... Cuánto y de qué calidad... Y de dónde... Aparte de eso... Está todo este otro... Todo este otro tracking... ¿No? Bien... Son... Son... Datos que vamos liberando por ahí... Otra página interesante... Que podéis mirar... Y que es ya un poquito más... A nivel... Personal... Y en la que... Tendría que orientarme un poco... Es esta... MyShadow.org Tienen... Tienen un... Una herramienta que se llama... Me en MyShadow... Creo... ¿Cuántos datos? No me importa que la gente desayune cereales... Perdonad un segundito... Me perdí... Que entro... Ellos tienen un... Bueno... Una herramienta para que tú... Vaya seleccionando... Cuántos aparatos... Qué aparatos... Cuántos y qué tipo de aparatos tienes... Cuántas cuentas de correo... Cuántas cuentas de social media... Y al final te da un baremo... No sé si es en rastreo... A lo mejor... Te da un baremo... Un número... De... Nivel de rastreo... Que estás... Permitiendo... Y... Y te ofrece soluciones... Dice... Bueno pues... Deja de usar tal y tal aplicación en el teléfono móvil... ¿No? Solo pensar esto... ¿No? Si usáis... Facebook... Por ejemplo... Que es la reina del traqueo... ¿No? Si usáis Facebook en el teléfono... Facebook en la computadora de casa... El Facebook en la computadora de una colega... Ya hay tres datos... O sea... Facebook ya tiene ahí un montón de información... Para saber muchas cosas... ¿No? Además del teléfono móvil... Que ya es... Esto sí que lo dejaremos para otro día... Porque el teléfono móvil es la herramienta más insegura que existe... A nivel de... No hay manera de asegurar una computadora... Porque son una... Un teléfono móvil... Porque son tres computadoras dentro de una... Hay dos que mandan sobre la que en teoría... Nosotros creemos que es la que manda... Que es el sistema operativo... No hay otras dos computadoras ahí detrás que son las que mandan... Y sobre las que no hay ningún tipo de control... En esto estamos a expensas de lo que haga la marca... Si depende de Google... Pues mal... Android... Es de Google básicamente... ¿No? O sea... Hay versiones de Android... Que no... Que no tienen servicios de Google... Pero todos los Android... Básicamente... Que... Que vienen instalados en los teléfonos... Tú te tienes que hacer una cuenta en Gmail... O tenerla para poder utilizar el Play Store... O sea... Ya es como un... Un enganche más... Sumado a las... A que el teléfono móvil... Pues tiene GPS... Tiene Wi-Fi... Puede detectar las Wi-Fi de los lugares... Y ubicarse por eso... Bueno... En fin... Es una herramienta... Muy insegura... ¿No? Pero a la vez... Es la super herramienta... ¿Vale? Nosotros la recomendamos... De hecho... Nosotros dos somos... Personas que... Venimos de la fotografía profesional... Si queréis... Para que nos entendamos... Y del camarón grande... Y hace años que usamos fundamentalmente... El teléfono móvil... Como cámara... Y como muchas otras cosas... ¿No? Teniendo en cuenta esto... ¿Vale? Entonces... En Yo y mi sombra... Hay un... Hay una serie de materiales... Entre estos el tracker... Que no sé exactamente dónde está... No me voy a volver muy loco... Y luego están estos tarjetones... ¿Vale? Que los tengo abiertos aquí... Tracking data traces... ¿Cómo te están rateando? ¿Rateando? ¿Rustralización? 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 Nada... No me voy a perder a buscar eso... Le dais una vuelta a la página... Y lo encontraréis... No sé si es un rastreo... Yendo para abajo... Ahí está esta herramienta... Dicen... Pero tienen esto que es bien interesante... En realidad esto ha sintetizado... Es muy útil... Entonces para explicar esto... Con gente que le da absolutamente igual todo esto... ¿No? Que le da igual la libertad de pensamiento... Porque probablemente no pierde... O no es una prioridad el pensar... Lo primero... Cuando se habla de todas estas cosas... Es la de... Esta respuesta de... Yo no tengo nada que esconder... Que... Se resuelve de... De varias maneras... O sea... Quiero decir... Para que la gente lo vea claro... Yo digo dos cosas... Una lo que os decía antes... De... De que... Ahora no... Pero a lo mejor en un futuro... Sí... Tienes algo que esconder... Porque... Las conductas... Pasan a ser legales o ilegales... Permitidas o no permitidas... En función de los tiempos... Y dos... Esta es la... La del borde... La de la persona así... Desagradable... Es la de... Vale... Ok... Dame el password de tu correo... De tu Facebook... Y yo se lo voy a dar a dos personas... Evidentemente esto... Nadie lo va a hacer... Entonces ella... Pues bueno... Pues que no... No tienes nada que esconder... Bueno... No tienes nada que esconder... No tienes nada... Tú no... Y probablemente la gente lo que quiere decir... Es que ella no comete ningún delito... Ok... Pero no se trata de eso... No se trata de si cometes un delito o no... No... Se trata de... De que incluso... Pues eso... Una conducta... Sexual determinada... Pues no te interesa... Porque no quieres... Que se haga pública y punto... ¿No? La frase del principio es interesante... Es decir... Hay cosas que... ¿Perdona? Ah, no, pensé que iría a una mierda... La... La privacidad es eso... La privacidad no es ocultar cosas... La privacidad es la capacidad de poder hacer público lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos... ¿De acuerdo? Esta es la cosa que no... Porque cuando se habla de privacidad, de anonimidad, de internet... Se tiran encima de la mesa... La venta de drogas a través de internet... El tráfico de personas y un montón de cosas que no tienen... Que tienen que ver... Pero no son de lo que hablamos cuando hablamos de privacidad, ¿vale? Y la privacidad, como os decía, es fundamental para tener un... Para poder pensar libremente y para poder comunicar libremente tu pensamiento... O sea, nosotros queremos la libre transmisión del conocimiento... Por eso estamos haciendo esto hace años... Y evidentemente hay cosas que para que... Ahora ya hemos podido llegar hasta aquí y hemos tenido que trabajarlas en privado... Y que probablemente si se supiesen públicamente no estaría bien... ¿Qué sé yo? Si nosotros contásemos nuestro viaje a Donosti... Con pelos y señales, ¿vale? Lo hemos contado en ciertos núcleos... No lo hemos contado públicamente... ¿Vale? ¿Puedo? Resumiendo... Vale, la siguiente... No me importa que la gente sepa que desayuno cereales... Bien, no se trata de si desayunas cereales... Sino de otro tipo de cosas... Si tienes una enfermedad terminal... O si tienes una enfermedad X... Pues puedes no querer saber... Que lo sepan en tu trabajo... Y lo digo así... Y si estás embarazada... Pues puedes querer que no lo sepan en tu trabajo... Visto el patio como está... ¿De acuerdo? Pues porque sí... Porque a la gente la despiden por estar embarazada... O por tener un crío... ¿No? Vale... Esta cuarta es muy interesante... Y de hecho os voy a pasar... Y lo pondremos en el enlace... En los enlaces del vídeo... Esta cuarta dice... Pero solo soy una persona entre millones... ¿Cómo pueden verme? ¿De acuerdo? Esto... Los documentos... El libro que os quería recomendar... Y creo que en algún momento... Lo he hablado de él... Se llama... IBM y el holocausto... Y el documento es un paper... Analizando la... La ubicación masiva... ¿Vale? Como parte fundamental del holocausto... Es un documento de cuatro hojas... El otro es un libro... Sobre la implicación de IBM... ¿De acuerdo? Con lo que os he dicho de los marcadores... Creo que está medianamente claro... Que no somos una masa... O sea que no... Que cada uno tenemos unos selectores... Y unos indicadores muy precisos... ¿Vale? Que ubican... Que posicionan nuestra posición... Que dicen... Con quien he hablado... Y con quien no... ¿Vale? Y por lo tanto... Nosotros... La masa dejó de existir... Eso... Dejó de existir en realidad... En el cuarenta y tantos... Que de hecho se trató como masa... Algo de lo que pasó en el holocausto... Y precisamente fue una cosa... Súper individualizada... ¿De acuerdo? Básicamente... Y lo explico ya aquí... Sin entrar a mucho... ¿No? El... El... Lo tenía yo por aquí... Ya lo tengo... Bueno, ya lo pondremos ahí... Pero bueno... Básicamente lo que se plantea... Es que durante... Que el holocausto... No se habría podido realizar... Con la velocidad... Y la precisión... Con la que se realizó... ¿De acuerdo? De no ser por el... Por el uso de máquinas tabuladoras... Máquinas tabuladoras... Son unas máquinas... Que trabajaban con tablillas perforadas... Y que son el precedente... De las computadoras... Y el precedente... Y esas tablillas... Son el precedente... De las aplicaciones en concreto... ¿Vale? De una aplicación que hace una cosa... ¿De acuerdo? IBM a través de una... Subsidiar a Holstein... No sé cuántos... Pero básicamente... Una... Pues eso... La... La... Sí... La empresa... Que distribuía sus máquinas en Alemania... Propiedad de IBM... Suministró la... La... Estas tabuladoras... Para un montón de... De cosas en el raíz... ¿De acuerdo? Desde la selección de matrimonios... De quién se podía casar con quién... En función de las... De la... De la... De la ascendencia... Área o no área... Hasta... Hasta... Hasta la deportación de... De... De judíos... Se basó en el uso de estas máquinas... ¿De acuerdo? Un dato... Así... Que es... Estremecedor... El tatuaje... Que tenían las personas... Que entraban en los campos de exterminio... Concentración... Y posteriormente exterminio... Era el número de su tablilla... De... De... De la tabuladora... De entrada... A Auschwitz... Por ejemplo... Es decir... En Auschwitz había una oficina... De una... De la Holstein... No recuerdo el nombre... Disculpadme ahora... Pero... En la que había un técnico... De la empresa... Es decir... No estaba... No era una máquina manejada... Por un soldado... Un técnico... De la empresa... Las máquinas eran alquiladas... Se hacían formaciones... Y se utilizaba el técnico... Bueno... Luego todas esas tablillas... Se fabricaban en Estados Unidos... No se podían fabricar aquí... La implicación es muy grande... Pero lo que hizo es que... Para que os hagáis una idea... Cuando... La... El que... Cuando... Bien... Básicamente... Lo resumo... Cuando Alemania... Tomaba... Que se yo... Varsovia... Había una reunión... Con la... Con los... Con los... Con los rabinos... Con los más... Digamos... Con la gente más poderosa de la ciudad... Las élites dentro de la comunidad judía... Para entendernos... Y se hicieron estas listas... ¿Vale? Lo que se hicieron fueron... Censos... ¿De acuerdo? Censos... Y censo fue la herramienta fundamental... Censo... Cuando hablo de censo... Hablo de que a una familia judía llegaba a su casa... Los censos se hacían... Sobre todo en zonas... En barrios... En las que la comunidad era fundamentalmente judía... Llegaban las trúpers... Y hacían preguntas... Íntimas... Muy íntimas... ¿De acuerdo? O sea... 60... 80 preguntas... Hubo varios censos... Y el censo hasta el momento... Para aclarar esto... El censo... ¿Vale? Es algo que hoy tenemos como... Algo muy normal... Que haya un censo... ¿De acuerdo? Aquí en España... Sí, el censo... El censo del ayuntamiento... Algo como muy sencillo... Y muy consultable... Los censos... La realización de un censo... Hasta entonces... Llevaba... Entre 5 y 10 años... Hacer un censo real... De una zona... ¿De acuerdo? Por lo tanto... Cuando se obtenían los resultados del censo... Eran datos que ya no servían... En 10 años... La composición de una zona... Varía un montón... Estos censos que se hicieron... Incluían... Todas las tendencias... Y descendencias... Y relativos... Hasta grados muy alejados... Incluía todas las propiedades... Y su ubicación... Incluía las cuentas... Incluía... Un montón de información... Que hizo que la... Que las autoridades... Pasaran de decir... En la zona... De tal barrio... Hay aproximadamente... X... Personas... Deportables... Judías... A... Saber individualmente... Donde estaba cada una de esas personas... Sus familias... Sus pertenencias... ¿De acuerdo? Entonces cuando se llegaba... Se hacía una ocupación... Y se mantenía... Y en el momento que se decidía... Hacer una deportación... Las deportaciones... Se hacían así... Porque se sabía exactamente... Dónde estaban habitando... Cada una de esas personas... ¿De acuerdo? Con todos sus bienes... Y demás... Bien... El libro es súper interesante... El paper lo mismo... Viene muy al hilo... Y yo cuando leí el libro... Claro... Era en medio de toda esta vorágine... De Snowden y demás... Y me pareció... Tremendo... Porque es algo que... Que tiene... Que parece que es de ahora... Y que necesitaba de... De cables de fibra óptica... Transoceánicos... Y no... ¿De acuerdo? También es cierto que hay personas que dicen... Personas de la comunidad de inteligencia... Que dicen que... Y... Ex miembros de las TASI... ¿Vale? Que dicen que... Claro... Las TASI con toda su fama... Y con todo su aparato de control... Capilar del territorio... Nunca tuvo una herramienta como Facebook... O una herramienta como Google... Sin ir ya a las de interceptación propias del Estado... ¿Vale? O sea... Todos esos bases de datos... Que nosotros hemos... Que se han ido generando... Que las hemos generado... Nosotros las empresas... El Estado... Las otras empresas... ¿De acuerdo? Entonces... Individualización... Y... Bueno... Os vamos a dejar ahí el enlace... Para que lo leáis al librito... Pero me dan un descuento en el seguro... En fin... Hay toda una serie de cosas que no... Bueno... Ya les hemos hablado... Es decir... ¿Cuánto pagáis? Pensadlo así... ¿Cuánto pagáis de teléfono... Al mes y al año? ¿Por qué no pagar 12 euros... A los de Tutanota? O 50... En un correo... En Protonmail... En Suiza... Con las leyes suizas... Entonces... Que ya se han negado a dar... Información... En distintos casos... Mientras no estuviera... Ultra justificada... ¿Vale? Es decir... No... Desde luego... No acceden a tu cuenta de correo... No tienen capacidad de ver tu password... Por cómo está diseñado el software... ¿De acuerdo? Entonces... Echar una cuenta... O sea... Si tenéis contrato con Telefónica... Pagáis 30 euros al mes... O 20 euros al mes... Y ya son... 250 al año... Por lo menos... Pues... El correo electrónico... Si es una herramienta que utilizamos tanto... Utilizar esa... O sea... No utilizar esa... ¿De acuerdo? El servicio gratuito... Ya hemos hablado que no es gratuito... Yo soy decidente... No me afecta... Bien... Racistada que te cagas... ¿Vale? Pensar que esto solo le afecta... A personas morenas... De distintas latitudes... No europeas... ¿Vale? Con esto no quiero decir... Y con esto... Debo decir también... Que... Todas estas herramientas... Y todo... La Rector... Y un montón de herramientas de cifrado... Nosotros... Debemos... Con nuestro privilegio... Tratar de que se mantengan... No por nosotros... Sino por... Por un montón de gente... Que en realidad... Es cuestión de vida o muerte... Que las pueda usar... Aquí... Pues probablemente... Menos... Desde luego... En el norte global... La respuesta no es la misma... En el subglobal... Pero bueno... Que no es solo una cosa... Como decíamos antes... No es una cosa... Nuestra... Yo puedo tener una cuenta... En tutanota... Que si todos vosotros... Me escribís en Gmail... Y yo os escribo a Gmail... Ellos hacen con mis comunicaciones... Hacia vosotras... A vuestros correos... Mi perfil también... Lo mismo pasa... En situaciones de riesgo... ¿Vale? Bien... ¿Cómo vamos de tiempo? Casi... Vale... Esto da bastante... Así... Yuyo... Esto nos lo vamos a... Dejadme que voy cerrando así un poco... Da bastante yuyu... Pero... Hay cosas que... Que están de nuestro lado... Como la matemática... Y ocurre... Bueno... La física y el planeta... Sí... Como es el cosmos... Dado... Dada la composición del cosmos... Ocurre una cosa con los números primos... Y es que dos números primos... Muy grandes... Multiplicados... Dan un número... Enorme... ¿Vale? Y es muy difícil... Y es muy difícil... Hace falta mucha potencia de computación... Y mucho tiempo... Para poder saber de qué dos números se multiplicó... ¿De acuerdo? Es decir... No sé si... Lo voy a repetir... Y... Antes de repetirlo... Digo... ¿Por qué nos sirve esto? Esto se usa en cifra... Esta es la base de la encriptación... Del cifrado... Sea el cifrado de... Del WhatsApp... Que ahora habéis visto que el WhatsApp pone... Esta comunicación es cifrada de extremo a extremo... ¿Vale? Sea el cifrado de PGP... Que es el cifrado más común de correo... Sea... Cómo el iPhone... Almacena los datos... Cuando está apagado... Ahí hay tres tipos de cifrado... O... Un... Entrarse en cualquier página web... Y arriba... En la URL... Pone... HTTPS... Cuando tiene la S... La comunicación... Desde nuestro... Ordenador... Hasta... En este caso... La OSA... Que es lo que tenemos aquí delante... Es cifrada... ¿De acuerdo? Si alguien intentase en el medio... Interceptarla... No podría leerla... ¿Vale? Por eso digo... El cifrado está de nuestro lado... La matemática está de nuestro lado... El cosmos... Está de nuestro lado... ¿Por qué ocurre esto? Esto podía no ocurrir... Esto podía no pasar... Entonces la matemática podía... Y a lo mejor de aquí a diez años... O de aquí a dos años... Esto ya no pasa... Porque realmente... Se encuentra la manera... O la computación... Tiene una capacidad de procesado tal... Que es capaz de encontrar estos dos números... Así en un volado... Se dice que los quantum computers... La nueva generación de computadoras... Esto... Se lo va a pasar así rápido... El cifrado funciona... ¿Vale? El cifrado funciona... Dependiendo quién sea el adversario... El adversario puede ser... Un tipo... Como el de Orihuela... Que está contaminando una zona muy concreta... Que tiene unos enganches... Probablemente políticos potentes... Pero que no son los mismos que tiene... Donald Trump... Por ejemplo... Son dos adversarios distintos... Lo mismo que... Bien... Dicho esto... La capacidad de computación... Que puede tener... El contaminador de Orihuela... O la NSA... En este caso... A las órdenes del presidente de Estados Unidos... Es completamente distinta... ¿No? Entonces... Según para qué... Puede funcionar... Según para qué... Es mejor... Verse... Y hablarse... ¿De acuerdo? En comunicaciones... Que si no queremos... Que nadie las intercepte... Hagamos las cara a cara... Sin ningún aparato... En el bolsillo... Y en una zona... X... Pública... Menos pública... Desde luego... En nuestra casa... ¿No? O en la casa de la persona... Que podría estar... En fin... Ya lo habéis visto en películas... Esto no... Tampoco... Ahondar mucho en ello... ¿No? Esto que acabo de decir... De las computadoras... Es interesante... Os decía que... La NSA... Y todos los estados... Están tratando de almacenar... Todas las comunicaciones... Para un futuro... Incierto... ¿Vale? Y si en un futuro... Hace falta utilizar... Pues todas las comunicaciones... De X persona... Tenerlas a disposición... También se sabe... Por personas... Que han trabajado dentro... Y que han denunciado... Las malas artes del NSA... Que todas las comunicaciones cifradas... Son almacenadas por defecto... ¿De acuerdo? Porque esto es una certeza... Que tiene también... La comunidad científica... E informática... Y es que... El cifrado de hoy... La potencia del cifrado... O sea... La resistencia que tiene el cifrado... Hoy en día... En 10 años... No será tal... Lo que acabo de decir hace un minuto... La capacidad de procesamiento... De las computadoras... Se va a disparar... Geométricamente... Y... Pues eso se cree... ¿Vale? Y entonces... Lo que hoy... A una computadora... La más potente del planeta... Le llevaría... 100 años... Pues probablemente... Le lleve 100 días... Y... Y se puede hacer... ¿No? Entonces... En un futuro... Todas esas comunicaciones... Que hacemos cifradas... Con cualquier comunicación... Serán descifrables... ¿Vale? Por lo tanto... El cifrado... Lo que nos hace... Lo que nos hace... Es ganar tiempo... Y desde luego... Funciona en tiempo real... Si en tiempo real... No queremos que... Nuestra comunicación... Se haga pública... Porque estamos investigando... Usar siempre cifrado... Quizá en 10 años... Lo puedan desencriptar... Pero bueno... Quizá en 10 años... Nosotros somos presidentes del gobierno... Y conocemos... Y manejamos esas instituciones... Vale... Entonces... Dicho esto... Bueno... Todas las herramientas... Que nosotros recomendamos... Tratamos de que... El cifrado lo hagan... Transparentemente... Es decir... Que no tengáis que hacer nada... Por eso recomendamos... Tutanota... Tutanota... Las que ya lo habéis... Empezado a utilizar... Tiene una interfaz de... Una interfaz de... Usuaria... Como muy limpita... Y entre tutanotas... Sin hacer nada... Envía el correo cifrado... De punto a punto... Vale... Sale de nuestra computadora cifrada... Y solo se puede descifrar... Por el señor que está recibiendo... La comunicación... En este caso... Generalmente conmigo... Arturo... De acuerdo... Nosotros no escribimos... Sin hacer nada... Lo mismo pasa con... Con Matrix... Con Riot... La aplicación Riot... También... Las comunicaciones... Las del grupo... Ahora mismo... Las del grupo... En el que estamos todos... Nosotros no están cifradas... Y no las vamos a cifrar... Porque de momento... No tiene muy bien resuelto... El hecho de que... Desde distintos dispositivos... Todo se lea bien... Y porque nosotros... No estamos ocultando nada... Simplemente... Estamos usando una cosa... Que no sea Whatsapp... Y que almacene... Todos nuestros datos... ¿Vale? Pero sí... Las personales... Si nos habláis a cualquiera de nosotros... Veréis que rápidamente... ¡Pum! Activamos un candadito... Y las comunicaciones entre personas... Sí que van... Quiero decir una cosa... De lo de Whatsapp... Whatsapp hace poco... Ha incorporado... El sistema de cifrado... Que utiliza la famosa... Por el proceso... Aplicación Signal... Y lo pone bien clarito... Las comunicaciones... Son cifradas de punto a punto... El cifrado... También tiene una cosa... Y es... Que lo cifras tú... O si dependes del cifrado... Que hace Whatsapp... En este caso... Hay que fiarse... De que la implementación... Una cosa es el cifrado... Que utilice el algoritmo... Megolm... 256... Y otra cosa es la implementación... De ese algoritmo... En su aplicación... Whatsapp... A pesar de que dice... Que... Todas las comunicaciones... Son cifras de punto a punto... Ha... Recompilado nuestros datos... Por un lado... Que no tiene que ver... Con que si lee o no lee... Nuestras comunicaciones... Pero por otro lado... Quien nos dice a nosotros... Que no tiene una llave maestra... De acuerdo... Que nosotros podemos estar enviando... Cifrado, cifrado, cifrado... Pero... Y esta es una reclamación... Que ha hecho... Cuando ha saltado todo el escándalo... De la interceptación de comunicaciones... Las agencias de seguridad... Norteamericanas... Lo que pedían... Y lo que piden... A día de hoy... Es que el cifrado... Es un cifrado responsable... Es decir... Se han cifrado... Que no sea cifrado total... Y absoluto... Y que quien lo hace y lo diseña... Le deje una puerta de atrás... Para que en esos casos... Siempre... Con las drogas... Pedofilia y terrorismo... Que haya estas cosas... Se puede acceder a esas comunicaciones... Es decir... Hay que fiarse... De Whatsapp... El problema con Whatsapp... Y esto ya lo cierra un poco todo... Y pone encima de la mesa... Cuestión del software es... ¿Por qué nosotros utilizamos software libre... En la medida de nuestras posibilidades? La única ventaja que tiene el software libre... Respecto al no libre... Es decir... La única ventaja que tiene... A nivel de código Riot... Respecto a Whatsapp... Es que es abierto... Es decir... Que cualquiera puede ver... Cómo está construido el software... Esto a veces... Yo cuando empecé... Cuando empezó mi relación con el software libre... Y demás... Pensaba... Bueno... Pero si es abierto... También te puede meter un lío ahí... Si cualquiera... Pero bueno... Si es abierto y está implementado... Con ese código... Y comprobamos que en ese código... No hay nada malicioso... No hay ninguna puerta de atrás... Que la implementación del cifrado... Es una implementación que no permite un descifrado... Por parte de terceras personas... De un ente central... O del Estado... ¿De acuerdo? O de la empresa que es... ¿No? Pues hay una cierta garantía... De... Pues de que tu comunicación es... Lo que te están diciendo que es... ¿De acuerdo? Por eso digo... Whatsapp dice que va a cifrar de punto a punto... Pero Whatsapp por un lado... Es... Forma parte del monstruo que acaba de estar... En el Congreso de Estados Unidos declarando... Que es Facebook... ¿De acuerdo? Entonces... Yo desconfío de entrada... Porque está comprobado que Facebook utiliza nuestros datos... Que bueno... Eso es lo que ha pasado con Oxford Analytica... Si me pone... Oxford Analytica... Cambridge Analytica... Oxford Analytica... Que bueno es... Cambridge Analytica... Hay un escándalo... Cambridge Analytica... En Facebook... Y vamos a ir a 800.000 entradas para que os documentéis... Pero bueno... Eso... Mal uso de nuestros datos... ¿No? Y de nuestra privacidad... Entonces... Yo os voy a dejar aquí... Que creo que ya en algún momento ya lo hemos hablado... Esta es... Securityinabox.org... Es... Una página... Es una guía... Bueno... Es una página que es una guía en realidad... Que está creada por... Déjame que vaya aquí abajo... Que creo que están los noguitos... Por dos organizaciones... Que son... Una es Frontline Defenders... Aquí están... ¿Vale? Frontline Defenders... Es una organización... De defensa de los derechos humanos... Se dedican a hacer formaciones en países... En conflicto... Y Tactical Technology Collective... Es un colectivo... De desarrollo tecnológico... Software... Básicamente... Que desarrolla herramientas de seguridad y privacidad... ¿No? Juntas han hecho este... Pues... Tienen... Llevan a cabo este proyecto... Que no es... Una guía... Es una guía que... Constantemente se está actualizando... Porque esto de la... Seguridad... O de las herramientas... Privadas y anónimas... O aunque solo sea privadas... Todos los días está... Todos los días no... Pero cada dos por tres cambia... ¿Vale? Y varía... Y lo que hoy... Si sirve... Mañana no sirve... ¿De acuerdo? Hay cosas que sí... De hecho ya... Hay cosas de profilaxis básica... Como dejar de utilizar... Con un correo de una empresa... Ya es un enorme paso... Independientemente que después... El cifrado de tu nota... Sea más o menos robusto... ¿De acuerdo? O que la herramienta de chat... Que estamos usando... Mañana nos digan... No, miren... Es que en realidad... El cifrado ese... Ya se rompe... Se ha roto... No es... No es 100% seguro... Ni 90% seguro... Es inseguro... Porque cualquiera con este script... Puede romperlo... Puede acceder a sus comunicaciones... Está pensado para organizaciones... De defensa de los derechos humanos... En zonas de conflicto... Está pensado para usuarias... Nada tecnológicas... Ni tecnologizadas... ¿Vale? Que hacen uso de la tecnología limitada... En unos casos... En otros menos... ¿Vale? Pero... Y para... Pues eso... Básicamente para que cualquiera pueda empezar un proceso de... Ir dejando de usar una serie de servicios... Empezar a usar otros... Pues más... Menos inseguros... Vamos a decir más seguros... ¿Vale? Poquito a poco... ¿De acuerdo? Yo recomiendo que vayáis... Bueno... Os recomiendo... No... Os pediría por favor... Que os... Que entréis al grupo... Que os hagáis la cuenta en Riot... ¿Vale? Lo volveremos a mandar... Lo pondremos en el vídeo... ¿De acuerdo? En la parte de abajo del vídeo... Una recomendación... Y... Y lo mismo con el correo en Tutanota... Porque queríamos empezar a... A eliminar los correos de Gmail... ¿Vale? Por esto que os hemos comentado... Pues para que todo lo que nos vamos diciendo... Si hay una sola persona que está en Gmail... Eh... Se van allí... Todas las comunicaciones... Y entonces todo este juego deja de tener un poco de sentido... No necesariamente Gmail... A ver... Si alguien tiene ProtonMail... Si alguien utiliza un servicio de correo... Eh... Serio... Eh... Si alguien tiene un control del... Del servidor de correo... Como probablemente tienen... En Tabacalera... Como tienen aquí... Es decir... Aquí pues la gente de Hangar... Tienen el servidor aquí... El administrador del sistema... Tiene nombre y apellidos... Eh... Y la configuración de ese servidor de correo... Pues es una configuración... Privacy... Consciente con la privacidad de las usuarias... ¿Vale? Si usáis otro correo... Pues no es necesario... Pero... No irá cifrado hacia vuestro... Hacia vuestro correo... Y si alguien lo interceptara... No hay que volverse locos... Pero si podéis haceros el correo en Tutanota... Lo mismo cualquiera que se quiera poner en contacto con nosotros... Con el INVEC que irá... Si va a nuestra página... Hacemos esta recomendación... También puedes escribirnos desde Gmail... La comunicación será monitorizada por tu correo... Puedes hacerte una cuenta en Tutanota... Y enviarnos... Y no habrá una monitorización... By default... De una de las dos partes... ¿No? Y luego una tercera opción... Si usas PGP... Y quieres escribirnos... También tenemos la opción de descargarse nuestra llave de PGP... Y escribirnos con PGP... O sea... No hace falta... Si alguien ya usa cifrado... Del cifrado estándar... Que es el cifrado PGP... Pues también nos puede escribir así... No hay problema... Pero bueno... Ir poco a poco eso... Si usáis Internet Explorer... Pues... RAUS... Si usáis Chrome... Lo mismo... Pues usad Chromium... Hay una versión abierta del código... Y no desarrollar Chrome... Es código abierto... Me parece también... Pero no está desarrollado por Google... No lleva servicios de Google... Creo que... ¿Cuántas estamos aquí? Seis... Seis... Vale... Nosotras en algún momento... Creo que ya os lo hemos comentado... Que usamos... Para comunicarnos... Nosotros usamos Jitsi... Aquí... Como podéis ver... Aquí está... Jitsi... Pero lo que pone aquí... Si yo no me equivoco... Es la aplicación... Veréis... Es que... Me corro el riesgo de petar... Bueno... Creo que... De petar mi computadora... Diana y yo... Se vienen que ir... Porque les chapan... Yriki Labs... Muy bien... Pues si queréis lo dejamos aquí... Salvo que... O sea... Lo dejamos aquí... Yo paro aquí... Si queréis antes de que os chapen... Que os vayáis... Comentar algo... Lo comentamos ya... Y el próximo día... Seguimos con un poquito con esto... Y probamos el Jitsi... Si os parece... Sí... Dejo de compartir mi pantalla... Bueno... No... Acabo diciendo que... El día 10... De mayo... Tendremos... ¿Qué hay? Fiesta en casa de él... Tendremos... ¿Me escucháis? Sí... Nosotros tendremos un... Como sabéis... Formamos parte del... Somos contribuidoras... Formamos parte... Somos contribuidoras del... Del Public Lab... Utilizamos el Public Lab... Que es una organización... Que se utiliza... Desarrollo de herramientas... Sí... José... Perdona... Aquí tenéis a Alfonso... De un... Montero 34... Hola... ¿Qué tal? Que igual os... Sí... Os han estado quitteando... Ah... Vale... No he mirado... Pero... Vale... Ellas son... Pues... Artur... Sose... Y todo el grupo de... Investigación ambiental ciudadana... Qué bueno... Que bueno... Que vamos aprendiendo técnicas... Estrategias y demás... Y... Y aquí nos hacemos nuestras películas... ¿Eh? Y nos... Ahí andamos... Qué bueno... Y se puede ver un poco... Que... Sí... Están grabando todo... Si quieres te mando por mail... Vale... Te mando... Todas las sesiones... Son súper... Metódicos... ¿No? Lo graban todo... Claro... Como tiene que ser... Creo que es la primera persona que nos llama metódicos... En cinco años... A mí me pareces la bomba... Es muy sistemático... Aprovechando que estás ahí... Nosotros el día 10 de mayo... Haremos un taller... Acá en el hangar... Pero que lo vamos a retransmitir así... O sea que cualquiera se podrá conectar... De construcción de un... Mini espectrómetro... De... Plegable de cartón... ¿De acuerdo? Una herramienta... Para iniciarse en la espectrometría... No sé si... Todas sabéis... ¿Qué es o para qué sirve? Pero bueno... En espectrometría se puede determinar... Desde la presencia de un producto... En su sustancia... De un líquido... Hasta... Hasta descubrir un planeta... O sea... La NASA que necesita espectrometría... Para análisis de imágenes del cosmos... Para que no se ha hecho la idea... Entonces... Public Lab ha desarrollado... Un espectrómetro... Descargable... Que cualquiera lo pueda hacer... Espera... ¿Cómo? Ah... Jeje... Andoni se quiere unir al taller... Qué bien, qué bien... En torno a la gastronomía... Sí... Y tenemos un grupo abierto de... Relacionado con la alimentación... Y el tema del espectrómetro... Es extremadamente interesante... También en temas de alimentación... Perdón... Yo aluciné con el cacharrito... Que habéis hecho de... O bueno... No sé si lo habéis hecho... Yo lo recuerdo... Que sé que habéis sido vosotros... Para... Para calentar un líquido... Igual en toda la superficie... Eso es... Esto yo lo vi... Esto yo lo vi por Tabacalero... Y vigilar... Es en todo el volumen... Sí... Es un... Básicamente lo que... Comercialmente se llama una runner... Sí... ¿Una? Y ahora estamos... Una runner... Runner es un cacharro que usan en alta cocina... Para cocinar a temperatura exacta... Ajá... En toda la superficie... Es decir... Calienta y distribuye... El agua... Generalmente... Para que en todos los puntos de un tanque... Tenga la misma temperatura... Entonces... Lo que cocines ahí... Se cocina a temperatura exacta... Durante un tiempo largo... Resumiendo... Hay una inercia... Eso... Sí... Para fermentar sirve... Vamos a... Para fermentar o para hacer crack... Según el uso... Igualmente se lo mando a... Igualmente se lo mando a Diana que te lo rebote... Aunque lo colguemos en el vídeo cuando lo colguemos... Dicimos que a lo mejor lo colgábamos un poquito más tarde... Por ciertos asuntos... Te mando la documentación... Yo ya estoy... Sigo compartiendo pantalla... Sí... Te mando la documentación de Public Lab... Porque esto es un espectrómetro de cartón... Si queréis ir probando... Igualmente el día 10... O sea... Digo porque ahí sois de hacer... Vaya... No necesitáis mucha guía para hacer esto... Muy simple... El día 10 lo haremos aquí... Lo retransmitiremos... Pues... Así un poco... Hablar un poco de... Qué es la espectrometría... Qué tipos de espectrómetros hay... Y hacer... Con tijera... Y pegamento de cola... Y un cachito de DVD... Un espectrómetro... Esto lo desarrolla Public Lab... Y Public Lab tiene además... Un software que se llama... Espectralworkbench.org... Que sirve para calibrar... El aparato... Y para... Y para obtener los datos... O sea... Para el espectro de luz que tienes... Pasarlo y tener... Obtener... Los datos de... Pues eso... De la composición de salud... ¿No? Y... Llega... El 10 de mayo... En Hangar... A las 19 horas... No hace falta inscripción... Y... Estén invitados a participar online... O os mandaremos el enlace... Vale... Perfecto... Bueno... Pues sí, sí... Qué guay... Es un jueves... Jueves a las 7... No será un miércoles... Aplicado en la gastronomía... ¿No? Pues yo... Yo si puedo... Me apunto... Claro que sí... Me interesa... ¿Cuál? ¿El grupo o el taller? El taller... Para empezar... Y... Sí, sí... Y miraré la... La documentación del grupo... Sí... Sí... Vamos suave... Aquí en Iriki vamos a hacer un taller de cata de lodos... Para ver... Pero bueno... Dejamos lo del vídeo para la semana que viene... Si os parece... Vale... Tomamos... Hablando... Qué os ha parecido... Qué pensáis... Estrategias de seguridad... Dudas que tengáis... Etcétera... ¿Vale? Y si no... Ya sabéis... Podemos ir hablando por el Riot... O por el Tutanota... ¿De acuerdo? Rojas... No te mande lo del Riot... Así que... Pero... Pero ahora mismo te lo mando... En cuanto pague... ¿Vale? A ti también... Sayoa... Pues venga... Besos chicas... Bye... Bye... Besote... Hasta luego... La clase esa... Ay... Qué jasques estés hechos... Jajaja...